3 es de Colombia Café culo y co... Estúpido Y gente y por la hora que más que hacen, como les ha ido, como van, Semana Santa Llegó Semana Santa amigos y tenemos Sugo per sorpresas Anzo, hola ¿Sugo? ¿Cuál Sugo? Sugo, 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 Sugo sorpresas Bueno chicos, hola Entonces, como les dijo Jimmy, tenemos Muchas sorpresas preparadas para ustedes Esta semana es Semana Santa Semana de De rezar De recogimiento De muchas sorpresas que les tenemos en este canal Entonces aquí vamos a reaccionar A todo lo que sea Semana Santa Chistes, también queremos ver Cómo celebran en sus países la Semana Santa Porque también es un tema obviamente importante Con dónde vacacionan en Semana Santa Entonces necesitamos la ayuda de ustedes Para que por favor nos digan y nos envíen Links de videos De videos de YouTube Donde nos muestren cosas bacanas de todo tipo O sea, aquí le vamos a jalar A todo lo que ustedes nos digan de Semana Santa Ay, que reaccionen a este comediante Que vale la Semana Santa Y eche esa vaina Ay, que tenemos este video súper chistoso De un ejemplo Dios no existe de la Semana Santa Hágale Que todo eso lo vamos a reaccionar Así que Todo depende de ustedes ¿Verdad? Y pues nada Iniciamos efectivamente Con un video Que se ve súper genial Que se llama ¿Cómo? ¿Cómo? De Enchufe TV Llamado Taller de Dios Países de Latinoamérica Ay, maestro Amigos Vamos a reaccionarlo Eso se ve bueno Ya mismo Go, go, go Dale, Anzo Let's go Nos fuimos Enchufe TV Países de Latinoamérica Enchufe TV es muy bueno Taller de la Pachamama Ahora queridos hijos del sol Vamos a crear el imperio inca Y un rato viene Quechalcoal Para crear a los aztecas A tomar por c*** cabrones Recladamos este territorio En el nombre de su majestad El rey de España Y por mis co*** Afuera, joven Esperen Al menos devuelvan el oro Llegaron Invadieron, bro Uy, qué bueno Empezaron bien Empezaron fuerte, ¿no? Sigamos, sigamos Viva España Viva el rey Viva el orden y la ley Que te vemos aquí Nuevo territorio Para evangelizar A este nuevo territorio Le vamos a poner nuevos países Para que representen A todas las culturas Que viven allí Pero dividirlos No harán que se peleen Los unos contra los otros Ni c***ando va a pasar eso Porque ya vas a ver Que casi todos terminan Hablando español Y demás les vamos a poner Un chance de gente linda Un poquito de alegría Y el segundo mejor himno nacional del mundo Para todos Ay, para todos Nos tienen engañados con eso, amigos De que somos el segundo mejor himno nacional del mundo Después de la Marselleza Qué tonto ¿Quién dice eso? De verdad O sea, porque vienen diciendo que Colombia tiene el segundo mejor himno nacional No, eso Pero aquí nos vendieron eso Pero En México es igual Y en Paraguay igual Y en Argentina igual Y en todos igual Aquí en Colombia nos dicen Es el segundo Voy a México Es el segundo Ecuador es el segundo ¿Quién dijo eso? En Uruguay es el segundo Todos igual Qué vulgaridad Argentina Asado Ínfula de italianos El mejor jugador del mundo Pero sin Copa Mundial Para compensar Y la mano de Dios La mano de Dios Uy Uy, qué sé Uy, pero Los que saben de la mano de Dios Se dieron Como que nadie Como no van a saber La mano de Dios No, lo digo Por Dios Bendito Sigamos Go Maradona Marado Marado O Uruguay Lo mismo que Argentina Más marihuana Y aborto legal Oiga, pero en Argentina El aborto ya es legal Además no es pecado Pecado, pecado El único pecado aquí eres vos Y nadie te abortó Tacos México O sea, se me encanta Es que Siempre se ha dicho Que los argentinos Y los uruguayos Son la misma Y me da eso Porque dicen Lo mismo que argentinos Son hermanos Son hermanitos De menos México Chiles Albur Tequila Y un chingón De léxico Creo que se dice Léxico chingón Besa madre Y narcotráfico También ¿Qué le metieron de polvo? Pues entonces Vamos a darles La rosa de Guadalupe Para que se distraigan Durísimo Le dieron duro A México Sí, claro Pero O sea, ¿sabes qué? Estoy preocupada Que si así fue Con el bolvito Que le echaron a México ¿Cómo va a ser con Colombia? La misma miércoles Una tonelada Salvador Harta flora Grupos cristianos Buena onda Con harto flow ¡No, señor! Eso no es flow Es violencia ¡Lujo, Dios! Es Pikachu Señor, es Machu Picchu Mamá de Chupicchu ¿Qué sea? Y la mejor gastronomía del mundo Oigan, los peruanos No comían palomas Pero entonces Han de ser riquísimas Y un poquito de Laura en América ¡Qué mal hicieron los peruanos! Uy, sí, qué mal les hicieron Con Laura en América Y es verdad, amigos peruanos Que ustedes comen paloma Eso dicen No lo sabemos Belice Sigamos, las Guyana ¡Azúcar! ¡Azúcar! Son Habano Y harta revolución Muy linda la mezcla y todo Pero bloqueemos a su gatito Bloqueados Pichuris ¿Por qué dejo el que se mete a ese man? Es que me gusta su lema In God We Trust Qué perro Esos son todos los billetes Es la línea imaginaria Que le pusimos a la mitad del planeta No, es que justo hay un pedacito de tierra Por donde cruza esa línea imaginaria Y si se me igualito ¡Chucho! ¡Qué original! Bueno, entonces pongámosles Unas tortugas galápagos Unos plátanos Y algo de volcanes ¡Adiós! ¡Y enchufete! ¡No, no haga eso! ¡Qué mal hicieron los ecuatrinos! ¡Chile, chile! ¡Vamos a poner una fluidez verbal exquisita Para que las nazcan los mejores escritores de América! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Que se nos acabó en los sectores de doblaje! ¿Y ahora? ¡La hueá fome por hueón culiao pololo con Chetumay! ¡Igual se les va a entender! ¡Ay, Dios mío! ¡Brasil! ¡Garotinas! ¡Fetinas! ¡Fetinas patones parches! ¡Hombres en tanga! ¡Harto fuchibón! Y el honor de ser los guardianes Del pulmón del mundo ¡El Amazonas! ¡Pero señor! ¿Qué? ¡Ya lo están quemando! ¡Qué perro! ¡Qué perro! Triste, sí, pero se lo están cagando ¡Le quedó hermoso! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Terremoto! ¡Y qué perros! ¡Los genatos! ¡Los genatos! ¡Los genatos! ¡Mujeres hermosas! ¡Mujeres hermosas! ¡Mágico y las tres C's de Colombia! ¡Café, culos y co... ¡No, estúpido! ¡Las tres C's de Colombia son café en cunga y Shakira! ¡Pero señor, Shakira, se escribe con S y no con C! ¿En serio? ¡Tú expongamos la betila fea, pues! Es verdad Bueno, sí No nos dieron tan duro Yo estaba asustada Pensé que nos iban a... Nos iban a matar con lo que iban a decir ¡Tomen, tomen! Bolivia Mucha diversidad cultural Una laguna ototota Una gran altura Pero no será que se van a cansar con la altura Entonces pongámosle esas hojitas energizantes que dejó aquí la Pachamama Para que se la pasen masticando Ya, pero ¿no será que los otros países se van a aprovechar de la... ¡Naaaaaah! ¡Oh! Y full sal Solo la sal y el mar ¡Nah! ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no se la! ...trolio, las playas del Caribe Lugares maravillosos como la Cascada del Ángel ¡Voy a tener una cascada! ¡Es el nombre de la cascada, pendejo! ¡Reinas de belleza! Oye, señor, no creen que... Ganan... Ganan... ...mucho el paraíso Es muy chistoso porque si ganan y ganan... Es que la verdad las venezolanas son... Sí, son lindas Son viejas muy lindas Sí Pero ganan los renos de ella, es harto, ganan harto No sé cuántos han ganado, pero han ganado muchísimo Sí Por favor, comentarios cuántos han ganado venezolanos Porque yo iba a perder la cuenta Pongámosle un poco de chavismo para compañeros ¡Ay, culi, que bricó los flores! ¡Para mí! ¡Señor! 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 ¿Qué pasó? ¡Se cagó! El recipiente donde hacíamos la mezcla era el mismo recipiente donde guardábamos la corrupción No jodas Y unos 70 se me cayó a mí ahí adentro un poquito de dictadura No... Pero ya pasó Estamos podidos Pero no importa porque les deis suficientes recursos naturales como para que puedan pasar cualquier crisis Débil los recursos ¿Cuál? No los vi ahí Soy un ser angelical Escucha nuestros nuevos fotos Increíble Se los llevaron los... De verdad que las de enchufe... De verdad que es en la bailanda Oye, este me encantó Me encantó Muy bueno Muy bueno ¿Les dio suficiente recuerdo? Deberían sacarlo en una parte de los países que faltan porque faltaron hartos Oye, sí, claro Faltaron hartos Hicimos Está muy genial Violentamente chévere Me encantó Ay, no sé si sentimos ofendidas Con todo lo que vimos Le echan la madre a uno, pero uno se siente como ¡Uy, qué chévere! ¡Gracias! Salí Pero lo volvieron ropa de trabajo Lo volvieron miércoles Bueno, chicos Esperamos que les haya súper gustado este video Como nos gustó a nosotros Déjenos su like Déjenos sus comentarios Que es lo que les gustaría que reaccionáramos a Artica de Semana Santa Porque ya, como se les dijo Esto va a ser Semana Santa Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Amigos, pendientes Estamos hablando Suscribanse por acá A Canal Secundario No se olviden Canal Secundario Vamos Ay, tenemos unas sorpresas súper geniales para este canal Si nos subieron cosas Tienen que seguirnos porque se vienen Esta semana subimos un video ahí Pendientes Estamos hablando ¡Chao!